Está cuarteado, claro, pero de otra manera. Venga, vamos a la ensalada, Paco. Vamos a la ensalada, no me entretengáis, por favor. Me tenéis entretenido el público hoy. Bueno, vamos a hacer una interpretación de robuxión. Eres un cachondo, ¿eh? Es que la tele es lo tuyo, no lo puedes negar. No, pero si llevo tres meses de la tele. No, pues yo podría haber venido antes. Algo habría arreglado. Venga, por favor. La tienda ahí, la colocación es importante.